el escudo del atlético de madrid a mí particularmente me gustaba mucho le tengo cariño por un familiar por un tío mío yo soy de rar zaragoza y sé que aunque un escudo pueda parecer insignificante es muy importante en la época de capito de zaragoza nos pusieron un león anorésico y miguel ángel gil y cerezo pues han quitado el escudo propio del atlético madrid en el pecho y le han puesto uno pues muy feo a ver como símbolo para enseñar cartas pues está muy bien pero es bastante soso ahí lo veis al final nos acostumbra y parece que los cambios no le gustan a nadie pero creo que sería un acierto la encuesta que han hecho y que volviera a ese escudo tan bonito o igual un nostálgico de los que hemos visto fútbol en los 90 y en los 2000 todos los capitanes y exjugadores como hemos visto kiko saúl que nos veremos si es el jugador o no han subido fotos con el escudo antiguo o sea que se han posicionado yo creo que los aficionados pues la mayoría va a salir con mayoría la vuelta al escudo aunque sea más básico a mí me parece más bonito las formas y todo así que igual le podrían cambiar un poco pues hacerlo más ondulado o algo pero con el mismo escudo todo tiene que evolucionar pero la verdad es que el otro es bastante feo y yo le falta como algo de color verde y la ficción del ático madrid y los jugadores pues han protestado y por lo menos van a hacer una encuesta aunque han dicho que no es vinculante o sea que esto significa que al final va a decidir el club pero creo que aunque sea algo anecdótico es importante el escudo en sentido de pertenencia ya ahí también esa es la foto que ha subido coque luego también veremos la de futre el sentido de pertenencia es importante sobre todo el ático madrid lo ha visto un poco eso minorizado por ejemplo por el cambio del del calderón al guanda con cerca si digo bernabéu ya me perdonaréis y pues esto es importante así que veremos a ver qué sucede yo particularmente creo que va a salir el cambio y a miguel ángel gil y hacer esto no le va a quedar otra que aceptar si no quiere algo raro alguna protesta de los aficionados de analítico madrid así que como hemos dicho tanto saúl coque juanfrán muchísimos jugadores y el cunabuelo creo que también han votado usan o quieren aguas en campaña porque vuelva el escudo antiguo de los años 90 80 y hasta faute creo que lo llevaba con la camiseta mítica nunca mejor dicho Gracias por ver el video.